El día de hoy, el mismo baile, el mal relajado, el día de hoy, el segundo, tenemos la resolución, vamos a ver, vamos a ver las nueve de la mañana, las semanas de mañana, y están diciendo que sí, la posibilidad de María, además que nada, porque hay que cerrar la llave, hay que viajar también, y todo, tenemos que ver, nosotros ya tenemos el propio, el sábado, queremos que sean coherentes, las decisiones finales, y esto no fue un problema de nadie, simplemente algo que, un imprevisto, y bueno, esperemos que la posibilidad de la mejor manera posible. ¿Es probable que sea nueve de mañana? Sí, sí, hay una probabilidad que sea mañana. ¿Estábamos dejando dos horarios, a las 3 o a las 11? Sí, todavía no está en equilibrio, si la posibilidad de mañana, la puede ser. ¿Cómo vio el equipo hoy? Y como les decía, había mucho viento, no se pudo casi entrar en clima, algunas cosas las hicimos buenas, se dio el partido tal cual lo esperábamos, y bueno, estamos esperando a ver qué va a pasar. ¿Han tantas jugadas, últimamente estás jugando debajo, vimos que tiraron bastantes pelotas? Había viento, alguna imprecisión, nos costó meternos en el partido por estos cortes, pero bueno, son cosas que vamos a hablar y seguramente mejoran. La cancha es una cancha muy grande, sí es ancha, pero es hermosa. Ellos tenían un buen repliegue y bueno, veremos cómo lo vamos a solucionar. Tenemos las armas para hacer. Por lo menos molestos, todos pudimos jugar, hace mucho tiempo que estamos pendientes de cada uno de los partidos que se van a jugar. Y obviamente, vinimos, trabajamos concentrados, vinimos hasta acá con la división de jugar, pero bueno, ya está, se puede hacer otra cosa. ¿Hoy ya tomó un poquito de idea cómo fue la pacífica? Era tal cual nosotros lo esperábamos, nosotros conocíamos muchas cosas. ¿Pero campo fuerte? Y no, o sea, hubo cosas que nos sorprendieron, sabemos que es un gran rival, tiene mucha intensidad, mucha gana, bien entrenado, bien un buen entrenador que por algo eliminaron a estudiantes, y fue muy parecido a partidos que les jugó a estudiantes. ¿Qué se está deliberando hoy? ¿Esta mañana hay el fútbol de Pocones o algo así? Principalmente mañana, que es la gran urgencia por servir a la llave, porque ellos están viviendo en el ELEG, y cada uno después tiene que ir al torneo local. Bueno, veremos en función de mañana que se tome la resolución. ¿Cómo es el compromiso de Atlanta? ¿Así juega, tendría que jugar mañana y el sábado también? Sí, el sábado también, pero bueno, esperamos que haya un poquito de lógica, y veamos que la culpa no es nuestra, y también 48 horas. Claro, claro, por supuesto. ¿Correr con el domingo? ¿Te gustó 20 minutos del equipo? ¿Ves una hora bien movidísima izquierda? ¿Ves una hora bien movidísima izquierda? ¿Es un proceso? ¿Por qué bien? ¿Por qué también te ha sido un gran partido? ¿Por qué bien? ¿Cuál es el sentimiento por esta suspensión? Es importante, siempre, porque nosotros queremos que cada vez estén mejor organizadas las cosas, que el pueblo, 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 que el pueblo sea un ejemplo, y bueno, empezaré en este proceso y siempre damos un paso atrás, pero bueno, para la salida. Gracias.